también tenemos una sorpresa para todo ese público que nos sigues que nos sigue y y es decirle que tenemos concurso para ustedes chicos como y que tenemos así mismo es el que usted vaya siga la plataforma de youtube de ritmo caliente le hace un capture y lo envía a nuestro teléfono por whatsapp el 347 6 6 0 1 19 se van a ganar dos becas dos becas de un aglodón chicos con solamente seguir la cuenta ritmo caliente hacer un capture y mandarlo a este teléfono dos becas para estudiar este arte de los globos pero no angelina no no lo que más importa es seguirlo mandar el capture pero debe entender algo pendiente que cuando lleguemos a los mil suscriptores en youtube es que vamos a hacer esta rifa de dos becas de 25 mil pesos